El tema es que nosotros tenemos nuestros propios usuarios, pero no nos damos cuenta que tenemos muchos usuarios potenciales, que piensan que a lo mejor, por ejemplo, una biblioteca solo es para venir a leer o a estudiar. Entonces, si tú trabajas con otros agentes y sabes qué es lo que necesitan esos ciudadanos potenciales, usuarios potenciales, pues es la mejor manera para que nosotros mismos hagamos mejor nuestro trabajo, porque si nos quedamos encerrados es que no sabes lo que hay fuera. Entonces, también hay que ir con mucho cuidado porque muchas veces todos pedimos, 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 pedimos y es muy difícil encajar todas las peticiones, todos los intereses, porque claro, como hay muchos tipos de usuarios, muchos agentes, encajar todas las peticiones a veces cuesta mucho, no siempre llueve a gusto de todos, pero yo creo que sobre todo lo importante es saber qué es lo que necesitan los ciudadanos y eso no se sabe si no sales fuera y preguntas y sobre todo colaboras. En estos 10 años ha bajado bastante el préstamo de materiales y en cambio, algo que parece un poco contradictorio, ha aumentado el número de usuarios y esto se debe a que damos servicios que antes no ofrecíamos y estos servicios cada vez son más numerosos, porque tienes que ocupar esos espacios que se quedan en cuestión de alfabetización digital, en cuestión de actividades para niños, búsqueda de trabajo, muchos aspectos que antes no lo hacía la biblioteca y que ahora tiene que hacerlos. Y seguimos dando los servicios tradicionales, pero también incluso estos servicios tradicionales los vamos cambiando, porque ya a lo mejor no se prestan tantos libros de materias, pero por ejemplo ofrecemos el servicio de enlazar con libros electrónicos que ofrece el Ministerio de Cultura. Entonces son servicios tradicionales, servicios tradicionales renovados y servicios que nunca hemos tenido, pero que tenemos que tenerlos porque es lo que nos piden ahora mismo los usuarios. Hace 10 años el usuario que venía era generalmente estudiante o personas lectoras. Actualmente yo creo que más de la mitad de las personas que nos vienen tienen otro perfil. Son personas que necesitan internet, muchas de ellas para buscar trabajo, muchas para trabajar aquí, son autónomos que trabajan online y también muchas personas que necesitan un espacio, un espacio para estar, para hacer los deberes, los niños y entonces esto cambia mucho, porque no es lo mismo un lugar donde la persona que viene, viene con una idea que es la que llevamos cientos de años trabajando con ella, a de pronto tener usuarios que jamás han acercado a una biblioteca, que jamás habían pensado hacerlo, que de pronto la biblioteca se convierte en su segunda casa. Es decir, que tienen que venir todos los días, porque están buscando trabajo, porque no tienen dónde estar, porque no se puede permitir el comprar un periódico al día y vienen aquí a leerlo. Entonces este cambio nos afecta mucho, porque son dos tipos de usuarios completamente diferentes y además son ciudadanos, entre comillas, un poquito desesperados. O sea, vienen a nosotros porque es lo que necesitan y mucha gente que hemos visto, gente que ha venido durante meses a buscar trabajo, ves que poco a poco se vienen abajo y que no pueden permitirse, pues eso, el pagarse un autobús para ir a entrar al currículum o pagarse un internet en un locutorio. Entonces somos su segunda casa y eso es muy importante para nosotros, cuidarlo y también saberlo manejar. Porque no nos hemos preparado para ello, nos hemos tenido que preparar nosotros mismos con la experiencia del día a día. Y según hemos ido viviendo eso, hemos ido también cambiando nuestras formas de trabajar. Por ejemplo, en internet empezamos con 10 puestos y yo poco a poco, año a año, hemos tenido que pedir más y más y más. A mí son 17 puestos y no tengo más porque el edificio no estaba pensado para ello. Pero las bibliotecas han nacido con hasta 45 puestos de internet. No podemos ir en contracorriente. Actualmente los jóvenes son usuarios digitales y por lo tanto nosotros podemos dar servicios físicos aquí, pero tenemos que dar también servicios en la red. Nuestra página web ofrece muchísima información sobre lo que nosotros luego hacemos aquí. Pero también hay concursos que solo se hacen a través de la red, recomendaciones a través de la red, que en el fondo estás trabajando en la red, pero estás recomendando algo que puede ser que el usuario termine viniendo físicamente. O sea, es siempre interrelacional online y físico. Entonces, tenemos que cambiar en ese sentido. Pero no solamente eso, es que el problema es que nosotros podemos ofrecer todo lo que queramos a través de la red. Pero, ¿qué pasa con estos usuarios que no tienen una cultura, como los jóvenes? Porque hay mucha gente mayor que no tiene esa cultura. Entonces, claro, ¿cómo se informan de las cosas que hacemos si todo lo ponemos en la red? ¿Qué leen si las recomendaciones las hacemos en la red? Entonces, siempre tienes que trabajar un poco el equilibrio entre las personas que sí tienen ese acceso y las que no. Y también a las que no tienen ese acceso, darles esa posibilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos dado muchos cursos de iniciación a internet o hace poco hemos dado un curso de utilización de teléfonos móviles digitales a personas de más de 50 años. Y una vez que les enseñamos esas herramientas, también intentamos que las utilicen en todo lo que nosotros podemos ofrecer. Y cada vez es más. Cada vez más son las inscripciones a los talleres que nos llegan a través de la red, la gente que se entera de nuestros cuentacuentos a través de la red y otras muchas cosas.